Los epitelios pueden clasificarse en base al número de capas celulares y a la forma de las células en el epitelio. El epitelio cúbico simple. El epitelio cúbico simple está formado por una capa de células que son tan altas como anchas, cuando se observan en un plano perpendicular a la superficie del epitelio. Vistas desde la superficie, las células forman un mosaico de pequeños polígonos, mientras que en un corte transversal a la capa son aproximadamente cuadradas. El núcleo es esférico y está ubicado en el centro. El epitelio cúbico simple se encuentra, por ejemplo, en los pequeños conductos excretores de muchas glándulas. En los folículos tiroideos, en la glándula tiroides. Observamos un corte histológico con hematoxilina y osina formado por una sola capa de células con apariencia cuadrada, con núcleos centrales y esféricos. En este ejemplo, observamos a los tubulos colectores proximales y distales del riñón con células cuadradas, con núcleos esféricos y centrales, correspondientes a la descripción del epitelio cúbico simple. Al igual que en esta imagen, observamos una capa de células con los núcleos centrales y ovalados. En esta imagen, observamos una ilustración con epitelio cúbico simple. Y por último, este ejemplo de los túbulos renales, donde observamos al epitelio cúbico simple. Muchas gracias.